Esta mañana recibimos a Pello Ochandiano, candidato de Euskal Herria Bildu a Lendakari y cabeza de lista por Araba. Señor Ochandiano, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, le quiero pedir una valoración y qué destacaría del Lendakari Ardanza, ahora que ha fallecido a los 82 años de edad. Bueno, yo en primer lugar quiero expresar mis condolencias en nombre de H. Bildu a familiares, allegados y al conjunto de la familia política del PNV, afiliados, militantes. Entonces, bueno, yo era menor de edad en la última legislatura de José Antonio Ardanza. Yo creo que ha sido una persona relevante, una figura que ha dejado un rastro en la historia contemporánea de esta parte del país. Y bueno, nada más, expresar mis máximos respetos y mis condolencias a la familia política del PNV ante el fallecimiento del Lendakari Ardanza. Ha tenido contacto con él, decía usted, fue menor de edad cuando culminó, digamos, su mandato. No sé si en estos años ha tenido algún contacto con Ardanza, si va a acudir también a la Capilla Ardiente. No, no he tenido la ocasión de coincidir con él durante estos años, ¿no? Pertenecemos a generaciones diferentes y sí, tengo intención de acudir mañana a la Capilla Ardiente. Bueno, hablemos de estas elecciones. La pugna es clara, así lo dicen todas las encuestas. ¿Cree que es posible que H. Bildu gane las elecciones? ¿Y a qué se debe este ascenso que todas las encuestas pronostican? Es posible que ganemos las elecciones, ¿no? Las encuestas apuntan esa posibilidad y yo creo que es, bueno, un hecho insólito. La primera vez que se produce una pugna tan cerrada entre el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu. Yo creo que más allá de lecturas partidarias o partidistas, hay que enfocar esta campaña electoral y también estas elecciones más allá. Yo creo que estamos en un momento en el que este país necesita un revulsivo, necesita un cambio de ciclo, necesita una agenda del cambio. Y yo creo que H. Bildu, sobre todo y ante todo, está acertando en apuntar lo que tiene que ser el cambio de ciclo, ¿no? Lo que tiene que ser el revulsivo que necesita este país. Y eso pasa básicamente por plantear otro tipo de política, una política que apunte más a espacios de encuentro, a posibilidades de cooperación para hacer frente a los retos sociales que vivimos. Yo creo que la sociedad está bastante distante con esta política que lo que hace es acentuar más las diferencias que los puntos de encuentro que son necesarios, ¿no? Porque yo creo que el debate principal es sobre el modelo de país que vamos a tener que construir necesariamente entre diferentes. Esta parte del país no se puede gobernar con mayoría absoluta. Y yo diría más, no se puede gobernar con coaliciones cerradas, con coaliciones excluyentes y con pactos exclusivos. Yo creo que la sociedad vasca en esta parte del país apela a avances y para eso hace falta conseguir acuerdos y llegar a acuerdos de mínimos entre diferentes. Yo creo que H. Bildu está acertando en plantear esta política. Ninguna encuesta vaticina esa mayoría absoluta de un único partido, por lo tanto hará falta el concurso de otros partidos para gobernar. ¿Usted cree que el Partido Socialista acabará cambiando de opinión respecto a sus políticas con Euskal Herria Bildu? Pues no lo sé, veremos. Esa es una decisión que la tiene que tomar el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? En concreto, el candidato del Partido Socialista yo creo que ha puesto encima de la mesa dos cuestiones, ¿no? Se expresa bastante claramente en dos direcciones. Por un lado, insiste permanentemente en que no va a hacerle en Dakar y alguien de H. Bildu. Por otra parte, apunta a que el PNV representa un modelo agotado y que hace falta un cambio de guión. Desde mi punto de vista, y hasta donde a mí me alcanza la cabeza, lo que está planteando en última distancia el señor Andueza, a su partido es seguir siendo soporte de un modelo agotado, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, lo he dicho en más de una ocasión, está perdiendo la oportunidad de jugar un rol mucho más relevante en la política vasca. Y yo creo que hay espacios de encuentro del Partido Socialista de Euskadi y H. Bildu. También hay diferencias, pero también hay diferencias entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV que son evidentes, por ejemplo, en materia de vivienda, ¿no? Por lo tanto, existen diferencias entre nosotros, es evidente, pero se trata de identificar dónde están los puntos de encuentro. Y yo creo que existen esos puntos de encuentro y que tenemos que ser capaces de identificarlos y desde ahí plantear una política de cooperación. ¿Dónde puede haber puntos de encuentro? ¿Y con quiénes? Bueno, en materia de vivienda puede haber puntos de encuentro. Hoy nadie pone en cuestión las bases de la ley vasca del 2015. En su día no estábamos de acuerdo. Esa ley salió con el voto contrario del PNV. Hoy nadie cuestiona dos cosas. La primera, que tenemos un problema con la vivienda, que es una de las principales preocupaciones de la gente y que es un reto el hecho de garantizar el acceso a la vivienda. Y nadie pone en cuestión las bases de aquella ley. Bien, en Osaquidecha, hace apenas dos años, no estábamos de acuerdo en el diagnóstico. Se decía que lo que sucedía en Osaquidecha, lo que estaba sucediendo, era un cambio cultural. Hoy nadie pone en cuestión que tenemos un problema de Osaquidecha, que Osaquidecha ya no es la que era y que es un problema social de primer orden y que la ciudadanía demanda un cambio y que hay que poner en pie otra vez Osaquidecha. Por lo tanto, hay un punto de encuentro. Hoy nadie pone en cuestión que estamos inmersos en una transformación social y económica y que transitamos a una economía descarbonizada, una economía digital, una economía circular y que necesariamente va a tener que ser mucho más redistributiva. Por lo tanto, tenemos espacios de encuentro, tenemos que ser capaces de identificar los puntos de encuentro. Todas esas cuestiones le voy a preguntar ahora mismo, propuestas concretas en esas materias que ha mencionado, pero está claro que los indecisos van a marcar estas elecciones. ¿De qué modo atraerles para que no voten lo seguro? Pues dejar de hacer política convencional y centrar la campaña electoral en torno precisamente a los retos que tiene este país y dedicarnos más a encontrar esos puntos de encuentro que a acentuar las diferencias. Yo creo que la sociedad está un poco ya cansada. Y en concreto, el clima político que se vive en Madrid, tan crispado, versado tanto en exabruptos, yo creo que esa política aleja a la gente precisamente del debate político. Yo creo que los partidos políticos vascos tenemos que blindar la política vasca de este tipo de dinámicas, tenemos que... no podemos importar lo peor de la política contemporánea y yo creo que tenemos que plantear un debate de rigor, plantear programas, debatir sobre las diferencias, porque las campañas electorales son el momento para confrontar también ideas y programas políticos. Pero yo voy a hacer un intento y creo que en esto nos alejamos un poco de los códigos de la política convencional. Voy a hacer el intento de identificar dónde están los puntos de encuentro. Yo he leído los programas del resto de los partidos políticos. Durante el fin de semana me he tomado un tiempo para revisar los programas políticos del resto de los partidos políticos. Y creo que hay espacios de encuentro. Esa política es la que puede atraer la atención de esos indecisos y elevar el nivel de debate político. Vayamos a las propuestas en algunas materias que, según todos los barómetros, son las que preocupan a la sociedad vasca, empezando por Osakidecha. Ustedes proponen mejorar las condiciones de las y los profesionales, hablan de contratos estables y de larga duración. ¿Esto en qué se concreta? ¿En un aumento de la plantilla de Osakidecha? ¿Y de dónde sacamos ese personal? Bueno, en primer lugar, todos convenimos en que hay que aumentar la plantilla. El PNV plantea la creación de 2.000 puestos de trabajo, por ejemplo. Nosotros también, durante la legislatura, hemos planteado iniciativas en el Parlamento en ese sentido. Por lo tanto, sí, hay que aumentar la plantilla. Pero dos, hay que hacer estructural también la plantilla. Hay una diferencia enorme entre la plantilla funcional y la plantilla estructural. Tenemos una temporalidad del 55% nos ha quedado. Y Europa marca que esa temporalidad hay que bajarla por debajo del 8%. Por lo tanto, ahí hay un espacio de mejora enorme en cuanto a política de personal para fijar la plantilla y desde ahí plantear condiciones laborales suficientes que hagan posible una asistencia de calidad. Y además, yo creo que hay una cuestión fundamental. Y es que hay que hacer compatible la asistencia con la formación y con la investigación. Y eso hay que hacerlo por norma. Yo creo que eso tiene que ver con hacer atractiva la carrera profesional en Nosaquidecha. Porque tenemos que retener talento. No es tanto que faltan médicos que también, sino el principal problema que ha tenido Nosaquidecha en los últimos años es que ha habido una fuga de capital humano en Nosaquidecha por no haber sido capaces de garantizar condiciones laborales suficientes y carreras profesionales atractivas. ¿Por dónde pasa en esa mejora de las condiciones? Porque ustedes además proponen en las zonas poco atractivas también mejorarlas. ¿Perdona? En las zonas poco atractivas, ustedes dicen en su programa electoral, también mejorar las condiciones de estos profesionales para que decidan instalarse. Entiendo que son núcleos rurales, núcleos pequeños, donde a veces quizás no es muy atractivo ser profesional ahí. Yo creo que hay que revalorizar la atención primaria, por ejemplo. La atención primaria es fundamental, es la puerta de entrada al sistema. Si no reforzamos la atención primaria, lo que estamos haciendo es saturar urgencias, por ejemplo. Entonces, evidentemente, una de las grandes cuestiones y retos de la política de personal pasa por hacer la atención primaria mucho más atractiva de lo que es hoy en día para los profesionales. Y eso pasa, por ejemplo, por hacer compatible la asistencia en la atención primaria con la formación de los médicos y con la investigación. Hay que plantear incentivos, no solo económicos, a los médicos y a las médicas que optan por la carrera sociosanitaria o la atención primaria, la medicina familiar. En Araba y Victoria Gasteiz, ¿se comprometen, por ejemplo, a abrir más ambulatorios? Estamos pensando en la zona de Goicolarra, ampliar otros como Larizu, desatascar el casco histórico. Sí. Y, bueno, por ejemplo, se ha cerrado el PAC de San Martín en los últimos años. Hoy resulta curioso una cuestión. Yo creo que es algo que no se puede hacer en una campaña electoral. Y es hacer promesas que no se han cumplido cuando se ha tenido responsabilidades de gestión para poder hacerlo. Por ejemplo, hoy el PNV plantea que hay que abrir PACs, pero es que en los últimos años se han cerrado PACs. Por ejemplo, el PAC de San Martín. Por ejemplo, por tanto, sí, hay que reforzar los ambulatorios, los puntos de atención continuada. Hace falta inversiones también, pero no es, yo creo que la prioridad, plantear grandes inversiones en infraestructuras. Yo creo que tenemos suficientes infraestructuras. Algunas hay que mejorarlas, algunas hay que abrirlas. Por ejemplo, el ambulatorio en la parte vieja ha sido una demanda histórica. Nosotros la hemos planteado durante años en el Parlamento Vasco. Pero lo que hace falta fundamentalmente, nos ha quiecha, es revisar de arriba a abajo la política de personal. El gran hándicap lo tenemos ahí, nos ha quiecha. En su programa también dedica en buena parte a hablar de la salud mental. ¿Qué políticas públicas impulsarán para garantizar la atención de las personas que requieran de estos servicios en salud mental? Yo creo que la salud mental ha estado fuera de lo que se ha considerado la salud pública. Y esto interpela a abrir un poco la perspectiva de lo que se tiene que entender por salud pública. Hay dos factores que hay que incorporar a las políticas sanitarias. Una es precisamente la salud mental y la otra es la perspectiva sociosanitaria. Yo creo que ya avanzamos hacia otro paradigma. Y el paradigma tiene que ser que más allá de la asistencia pura, hay que poner el foco en la prevención de la salud. Y eso apela a un modelo sociosanitario donde los ambulatorios se imbrican en un modelo comunitario donde participan otro tipo de agentes comunitarios y también en abordar una cuestión que es fundamental. Porque la salud mental es una de las grandes cuestiones que afectan a las sociedades occidentales. Y ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el sistema educativo, con los adolescentes, con los jóvenes y jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, que manifiestan dolencias en cuanto a la salud mental. Yo creo que ya estamos ante un hecho social de primer orden que hay que saber abordar. La vivienda es junto al empleo una de las principales preocupaciones de los jóvenes vascos. ¿Por qué no hemos visto aún los efectos de la ley de vivienda en el precio del alquiler aquí en Euskadi? Porque no se ha aplicado todavía la ley de vivienda. Todavía no se han definido zonas tensionadas. No se ha definido el índice de precios. Por lo tanto, todavía aquí no se ha aplicado la ley de vivienda estatal. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que H. Bildu ha sido pionera en ese sentido. En Rentería ya se ha definido como zona tensionada. ¿Se están viendo efectos, por ejemplo, en Rentería una vez que se ha declarado la zona tensionada? Bueno, todavía es muy pronto. Hay un solo estudio de carácter público que evalúa la incidencia de limitar los precios del alquiler. Y se hizo en Cataluña cuando la Cataluña implementó una ley propia que topaba los precios de los alquileres. Estuvo en vigor durante un año y medio hasta que llegó el Tribunal Constitucional a tomar esa ley. Y ese estudio demuestra que la incidencia fue positiva. Bajaron los precios del alquiler. ¿No hace que los propietarios, como sostienen algunos, se guarden esos pisos que no los quieran alquilar precisamente porque están topados y limitados los precios? ¿Eso está ocurriendo o no ocurre? Pues ese mismo estudio demuestra que no bajó la oferta. Por tanto, yo creo que hay que analizar las cosas con un poco de rigor. Puede haber efectos colaterales no deseados. Eso pasa con todas las leyes. Pero eso se soluciona haciendo un desarrollo reglamentario de la ley y modificando aquellos aspectos que hay que mejorar. Pero cuidado porque estas políticas que se plantean hoy, en el sentido de dar ayudas al alquiler, como el Plan Emanchipa, son los que sí pueden calentar el mercado del alquiler. Y yo creo que ese efecto ya se está viendo. Si tú das una prestación al arrendatario, el arrendador conoce que el arrendatario dispone de ese dinero. Por lo tanto, eso ayuda a la subida de los precios del alquiler. La medida estructural para regular los precios del alquiler es dotarnos de suficiente parque público de vivienda que sea capaz de regular los precios de la vivienda de forma estructural. Esa es la política estructural. Y eso hay que acompañarlo con más medidas, como es topar los precios del alquiler, pero también es movilizar la vivienda vacía, también es limitar los pisos turísticos en aquellas zonas donde ya están fuera de control, por ejemplo en Donostia. Y también puede haber otra serie de medidas que hay que acompañar a esta política pública. Educación. La ley ha salido adelante sin el voto de Euskal Herria Bildu, sin su apoyo, a pesar de que participaron del Pacto por la Educación. Los modelos lingüísticos han sido uno de los motivos del no de Euskal Herria Bildu. ¿Va a poder recuperarse en esta próxima legislatura el consenso? ¿Y en qué términos podría recuperarse? Yo creo que hay que recuperar y yo creo que vamos a ser capaces de recuperar ese consenso. Yo aquí quiero lanzar un mensaje optimista porque, bueno, eso pasó y ahora toca hacer un balance. Nosotros hemos hecho un balance y yo creo que la comunidad escolar, la comunidad educativa también, tiene que hacer un balance del proceso porque los retos están ahí. Y yo creo que hay tres megafactores que van a afectar el sistema educativo en los siguientes años. Primero, estamos asistiendo a un cambio enorme en metodologías educativas, en una transformación pedagógica en el sistema educativo. Por lo tanto, la educación ya no va a ser la misma. Esas transformaciones ya se están produciendo. Yo creo que llegamos tarde. Yo diría, humildemente, que las primeras dos legislaturas del Endacar y Urcullu fueron un tiempo perdido en ese sentido. Se podría haber actuado con mayor previsión y prepararnos para acometer esta transformación pedagógica que ya se está produciendo. Ahora, yo diría que de forma un tanto desordenada el sistema educativo. El segundo factor es los cambios sociodemográficos. Eso afecta al sistema educativo, al proceso educativo. Y eso apunta a un problema que ya está afectando el sistema educativo, que es la segregación escolar. Y en tercer lugar, la digitalización. Es un factor determinante porque lo cambia todo. El proceso de digitalización está impactando en los procesos educativos y es un reto. Y yo creo que de esto no se ha hablado lo suficiente. Tampoco hemos sido capaces de anticiparnos al impacto que tiene hoy la digitalización en el proceso educativo. Por lo tanto, los retos están ahí y no se pueden demorar. Por lo tanto, esto exige de un pacto de país. Hay que volver a los parámetros del pacto educativo y tenemos que ser capaces de acometer la transformación del sistema educativo vasco. ¿Cómo conseguimos que los alumnos salgan más capacitados en euskera? Ustedes hablan, por ejemplo, de reforzar el aprendizaje en la etapa de 0 a 6 en educación infantil. ¿Qué más medidas se pueden tomar para que estos alumnos salgan más capacitados en euskera, teniendo en cuenta que se va a mantener los tres modelos lingüísticos? Bueno, es que yo creo que el paradigma de los modelos lingüísticos es precisamente lo que hay que poner en cuestión. Yo hoy en la clase, en el aula de mi hija, que es una escuela pública del modelo D, se están practicando, se están implementando todos los modelos y todas las variantes imaginables de esos modelos de forma simultánea. Tenemos alumnas que acaban de llegar de Senegal, que hablan francés. Tenemos alumnos que acaban de llegar de Venezuela, que son monolingües en castellano. La realidad sociolingüística y los perfiles lingüísticos no tienen nada que ver con la realidad sociolingüística que había cuando se diseñaron los modelos lingüísticos. Por lo tanto, lo que tenemos es que abordar cuál es la pedagogía, cuál es la didáctica lingüística que se requiere en un entorno sociocultural tan diverso y en un contexto, además, digital, con todas las posibilidades que eso abre. Por lo tanto, hay que hacer una revisión profunda de lo que es el aprendizaje de las lenguas en un contexto multicultural y en un contexto digital. Hemos hablado de las preocupaciones de las y de los vascos. Quiero hablar también un poco de los retos a futuro. Uno es la transición energética. Hay una apuesta europea por la reducción de las emisiones de CO2. Se ha puesto mucho el foco en el vehículo eléctrico. Ustedes hablan, además, de alcanzar la neutralidad climática en 2045, reduciendo un 90% de las emisiones respecto al año 90. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es alinearse con los objetivos que marca la ONU, el Pacto de París y el Pacto Verde Europeo. El marco está definido y viene de Europa. También hay voces que cuestionan ese marco. Y también hay voces en el país, hoy, cuestionando las políticas energéticas que nos tienen que llevar a una sociedad descarbonizada y a una economía descarbonizada. Pero yo creo que, a grandes rasgos, y en el ámbito político, en el debate político, nadie pone en cuestión ese marco. Y hemos alcanzado un acuerdo con la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, lo cual es una buena noticia. Tenemos las bases fundamentales para acometer la transición energética en esta parte del país. Ahora hay que ponerse en marcha. ¿El paso cualitativo será implicar a la industria? Sí, sin ninguna duda. La descarbonización es un proceso crítico para la industria vasca. Y yo aquí, bueno, quiero marcar una diferencia con algunas voces que se han planteado y, en concreto, por parte del candidato del PNV, ¿no? Cuando dice que la transición energética hay que hacerlo sin ansiedades. Y yo creo que es justamente al revés, porque ya vamos tarde. Y si no se acomete la transformación de la industria, la descarbonización de la industria, y eso significa electrificar todos los procesos industriales que se pueden electrificar, eso tecnológicamente no tiene discusión, pues entonces vamos tarde. Y en cinco años, que cinco años es mucho tiempo en términos industriales, si no llegamos a acelerar esta descarbonización, la industria vasca va a tener un problema también de competitividad. Por lo tanto, la solución pasa por acelerar la electrificación de los procesos industriales. Yo sé, porque he tenido relación con muchos industriales y empresarios en las últimas semanas, yo sé que la mayoría de las industrias de este país tienen soluciones tecnológicas, tienen posibilidades de inversión, pero falta infraestructuras, falta un contexto propicio y falta, por lo tanto, acelerar la transición energética. Pues hablamos de infraestructuras, porque Araba es el territorio, según el último PTS, más propicio para la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos. ¿Cómo regulamos esto para que Araba no se convierta en un mar de placas y molinos? ¿Y cómo dibujaríamos esa fotografía para Araba en términos eólicos y fotovoltaicos? En primer lugar, ordenando el territorio, cosa que hoy no estamos siendo capaces de hacer porque no tenemos un PTS de energías renovables aprobado. Y esto yo creo que es un problema. Y aquí hay que plantear responsabilidades políticas. 2019 desaprueba la Ley de Sostenibilidad Energética y el Gobierno adquiere el compromiso de redactar un PTS de energías renovables en el plazo de dos años. Estamos en 2024, ha acabado la legislatura, y no tenemos un PTS de energías renovables que ordene el territorio para su despliegue ordenado e equilibrado. Y esto es un problema, porque efectivamente ya se está tramitando más potencia, tanto en eólica como en fotovoltaica, que toda la potencia que pretende ordenar el PTS de energías renovables. Por lo tanto, estamos ante una situación de bloqueo. Por lo tanto, hay que acelerar la ordenación del territorio y hay que plantear una ordenación que plantee un despliegue ordenado y equilibrado en las energías renovables. Y para terminar, hablemos de fiscalidad. Hablan de soberanía fiscal, mayor soberanía fiscal, impulsar la modernización del concierto económico. ¿Tiene Euskadi que recaudar más impuestos? ¿O todos los impuestos? Por supuesto. Yo creo que nosotros vamos a defender el concierto económico a capa y espada, pero tenemos también que mejorar el concierto económico. El concierto económico es un instrumento que nosotros hemos apuntado más de una ocasión, es reducto de nuestra soberanía, pero necesita de una gran modernización. Y tenemos que llegar también a una bilateralidad efectiva en términos fiscales y financieros con el Estado. Por lo tanto, eso apela a un estatus político que renueve el concierto económico. Y dos, tenemos margen de mejora en cuanto a recaudación. La presión fiscal en la comunidad autónoma vasca está muy por debajo de la media europea. Por lo tanto... ¿A qué tendría que acercarse? ¿En qué términos? No sé si también está pensando en el impuesto de sociedades. ¿En qué están pensando cuando hablan de acercar esa presión fiscal, digamos, a los estándares europeos? Bueno, en primer lugar, las clases trabajadoras de renta media ya tributan lo suficiente. Por lo tanto, no hay que pedirles más. Las clases medias, las clases trabajadoras con rentas medias ya hay que tributar más las rentas de capital, hay que tributar más las rentas de capital y tenemos que revisar el impuesto de sociedades. Porque la presión fiscal del impuesto de sociedades también está muy por debajo, incluso del impuesto de sociedades estatal. ¿Piensan en crear también nuevos impuestos? Porque sostienen que el Parlamento Vasco tiene capacidad para crear algunos nuevos. Sí, por supuesto, porque hay que modernizar la fiscalidad y hay que desarrollar la fiscalidad en cuanto a la política de vivienda, también la fiscalidad verde, la fiscalidad digital. Evidentemente, estamos ante una transformación económica y esto exige una revisión en profundidad de la fiscalidad. Ese debate está abierto, pero aquí también llegamos tarde. Yo recuerdo las palabras de Aspiazo, el consejero Aspiazo, en 2017, diciendo que había que abrir el debate de la fiscalidad. Pues en 2024 todavía ese debate no se ha puesto encima de la mesa con la suficiente seriedad. Pello Ochandiano, candidato de Euskal Herria Bildu al Endakari, cabeza de lista por Araba, Esquerri Casco. Vale, eso ni es mío, Esquerra.